Irma Sale, Papas Chico Ahí está por la puerta de ingresa, ¿veis? Y todos sus familias, Irma Suárez Sus amigos, sus primos y sus hermanos, todos están mios Y Papas Chico Guadalupe, Papas Chico Ahí está Saloma de Irma Sale, Guadalupe Chico Está acompañado de todas las familias Haciendo la entrega ya para el próximo año A los Mediornos 2019 Gracias, Teófilo Avilca Serafín Su esposa Irma Suárez, en regla E hijos Así Cumpliendo Nuestro Mayor Lomo Saludamos a la familia Irma Sale, Reina Sí, un abrazo Para Aurelio Suárez Ahí está nuestro grupo Capitanes Nuestro Inca Linda Payas como baila Esa cinturita Saludamos a Aurelio Suárez Saludamos a la señora Irma también Para Gabely Pinoza Herrera Saludamos a la señora Irma 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 Saludamos a la ella La señora Irma Saludamos a la señora Irma Saludamos a la señora de lauffy ¡Gracias! 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 Ahí están los mayornomos Teófilo Vilca Serafín Y esposa Irma Suárez Reina Lindas Toallas Ahí está el Ruto Los Rucos bailando con ganas de ese esfuerzo con ese cariño nuestros incas y se prepara Marco Cancha versus Capallo Capallo y Lauro Capallo en el siguiente encuentro